Vaya, por fin llegaron los guiones. Estos guionistas se pasan. Siempre nos hacen esperar hasta última hora para entregar sus capítulos. Claro, si les encanta verme la cara de tonto. Es increíble, son... Hola, ¿se puede? Hola, mocito, qué sorpresa. Como no me llamabas, vine a te darte un rico quequita. Ay, qué lindo, muchas gracias. Mirá, ábrelo. Es con diseño de casita. Ay, qué linda mi tortita con casita, tortita con casita. ¿Te gusta? ¿Cómo no me va a gustar? Uy, justo acá te he creído unos proyectos para mostrarte. Ay, a ver, ¿de casitas? Bueno, bueno, de casitas, de departamentos, de urbanizaciones, condominios, de todo. Como yo trabajé en el mundo de la construcción, tengo muchos amigos en el sector inmobiliario. Mira, mira. Ay, a ver, enséñame, Raúl. Mira. Ahí está, mira, ahí está. Espérate que tengo que abrir la página. Acá tienes una brochure también, pero todo lo puedo ver aquí en la computadora. Ahora vas a ver para que lo veas así en la sede y en ese punto. Te voy a mostrar de todo, te voy a mostrar de todo. Este me gustó bastante. Mira, dos habitaciones, sala, comedor, jacuzzi, terraza y vista al golf. ¿A ver otro? Sí, claro. Este también está bonito, mira. Dos habitaciones, dos cocheras, balcón, vista al mar y sauna. ¿Sauna? ¿Hay otro? Sí, claro, claro que hay otro. A ver este, ¿qué te parece? Dos habitaciones, jardín, piscina, cancha de tenis y cocina enorme. Ese me gusta para ti. Ya. ¿No hay más? Sí, 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 claro, hay varios más. A ver, este te va a encantar, mira. Dos habitaciones, sala con doble altura, techo a dos aguas, pared decorativa de adobe y chimenea rústica. Terrazas con jardines, escalonadas en el cerro, piscina con cascadas, sauna y sala de masajes. Raúl. ¿Qué te pasa? ¿Tampoco te gustó? No, sí, pero... ¿Por qué has escogido solo los de dos habitaciones? Bueno, un cuarto matrimonial para nosotros y el otro lo había pensado para una oficina o un cuarto de costura para ti. ¿No has pensado en mis hijos? Charo, yo creo que ellos, en realidad... ¡Discúlpame, Raúl! Tú sabes que yo no soy ninguna tiradedo y ninguna chismosa, pero en un caso como este ya es el colmo. Oye, ¿tano ves que estamos ocupados? Discúlpame, señora Charo, pero debo decirle que a su hijo le falta ponerse la camiseta de la productora. Es un egoísta, un irresponsable, un engreído, un mal hombre... ¿Qué ha hecho mi hijo esta vez? Casi nada. Debió entregarnos el desglose de producción para grabar el capítulo de mañana, pero simplemente no lo hizo. Se fue. ¿Qué? Sí. A su favor, debo decir que los disqueguionistas nunca entregan los capítulos a tiempo. Pero igual, Raúl, todos estamos trabajando fuera de hora. ¿No es justo? Bueno, excepto el niño Joel, claro está. ¿Joel? Me vas a terminar, Charo. Pero ese muchacho es mi cruz. La mía también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!